¡Ey! ¡Ya! ¡Mole! Y yo me río de la gente Sabiendo yo que no puedo actuar Por eso yo le canto ya ¡Mole! ¡Mole! ¡Caballero! ¡Mole! Toma Chacapú, que fuera Chacapú Y Chacapú para los Perú Ve que yo no quiero San Viqueta, porque quiero Uganú Ae, 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 ae Convuelo Ae, ae, ae Rúmero, puede corpóredor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!